Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy estoy con un montón de alergia y esa es la razón por la que mi voz suena así un poquillo rara, pero estoy bien chicos. Hoy estamos con el último punto del libro, de la unidad 1, los paisajes de España y ya sabéis que necesitamos el material de siempre. We are going to work today with pages 18 and the next one, 19, ¿ok? So, this unit, this point of the unit has a lot of new vocabulary. Este punto de la unidad tiene un montón de vocabulario nuevo, ¿vale? Así que, ir tomando nota, casi todo es vocabulario sobre plantas, ¿right? Ok, so the first one, we start with desidious or evergreen tree. Estamos hablando de árboles, de hoja caduca, en el caso de desidious tree, o árboles de hoja perenne, en el caso de evergreen tree. The serious trees lose their leaves in autumn, son los que pierden las hojas en otoño. Evergreen son los que siempre tienen hojas, ¿ok? Beachgur es bosque de hallas, que es un tipo de árbol. Oak significa roble. Meadow significa pradera. Holm oak significa encina. Kirk oak means alcornoque. Todo esto son tipos de árboles, ¿vale? Maki's roofland se refiere a un tipo de arbustos que son como compactos. Arbustos compactos. Header significa brezo, que es un tipo de arbusto, ¿vale? Rock rose is a bush that I like a lot. Es un arbusto que me encanta. Son las jaras, jara. Thicket significa matorral, que es un tipo de arbusto, pero que no tiene las hojas tan juntitas, ¿vale? Rosemary significa romero. Thyme significa tomillo. Lavender significa lavanda. Indigenous species se refiere a las especies nativas, es decir, a tipos de plantas que se dan solamente en un lugar determinado, ¿vale? Podemos también decir especies indígenas y especies nativas. And the last one, northern or southern slopes, se refiere a las laderas del norte, en el caso de northern o del sur, ¿vale? Os he preparado aquí algunas fotografías para que veáis un poquito estas plantas que hemos estado escribiendo en el vocabulario. Oak significa roble. Holm oak significa encina. Y cork oak significa alcornoque. Los tres árboles son de la misma familia y así en apariencia aparecen los mismos, ¿vale? ¿Por qué diferenciamos unos de otros? Por el tipo de hoja y el tipo de bellota que dan. Mirad, esta es la hoja de la encina, holm oak, este de aquí arriba. Y mirad cómo es la bellota que produce la encina. Esta es la hoja del alcornoque, este de aquí, cork oak. Y mirad qué tipo de bellota. Los alcornoques también tienen una corteza en el tronco que se retira cada cierto tiempo para producir corcho, ¿vale? Y por último, esta hoja que tenéis aquí es la de roble, oak, este de aquí. Y mirad qué bellota produce. Son árboles de la misma familia, súper parecidos, pero hay que fijarse en la hoja para diferenciar unos de otros, ¿ok? So, they are trees from the same family, but they have different leaves and they have different fruits. Los frutos también son un poquito diferentes las bellotas que dan. Seguimos con vocabulario de plantas. Aquí os he puesto los arbustos que hemos estado estudiando, que os he dicho en el vocabulario. Heather brezo, ¿vale? Rock rose jara. Os digo que esta planta a mí me encanta, se encuentra mucho en las montañas, tiene una hoja muy pegajosa y las flores huelen fenomenal. Si este verano aprovecháis para visitar la Sierra de Madrid, dado que estamos con todo lo del tema del coronavirus, buscad estas plantas y ya veréis qué bien huelen. Thyme tomillo, ¿vale? El tomillo sonará porque las hojas del tomillo se secan y se utilizan como especia para cocinar. Rosemary es romero. Igual, el romero seguro que también os suena de la cocina, porque igual las hojas se secan y se utilizan para cocinar. Y por último, lavender es lavanda. Es un arbusto muy aromático y ese olor de la lavanda también se utiliza para perfumar, ¿ok? Y aquí tengo algunos árboles que son de estos que hemos dicho que son indígenos, que son nativos de un lugar. Estos árboles son nativos de las Islas Canarias. Muchos os llama la atención este tabaiba, porque no tiene traducción en inglés, es este tipo de árbol, aunque hay otros tipos de tabaiba dentro de Canarias. Y este que hay aquí es el dragón milenario de Icot de los Vinos, que está en Tenerife. Es un árbol precioso y es típico de las Islas Canarias, ¿vale? Antes de seguir con el tema, con el libro, quiero que os fijéis en una cosa. Este mapa que he puesto aquí es el mapa de las zonas climáticas de España que vimos en las lecciones anteriores. Y este de aquí es el de los paisajes de España, es decir, cómo se distribuye la vegetación. Si os dais cuenta, los mapas son bastante parecidos, las zonas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las plantas, ¿qué es lo que necesitan para desarrollarse? Además de luz solar, necesitan agua. Entonces, la cantidad de lluvias y precipitaciones va a influir en que se desarrollen plantas de un tipo o de otro. También las temperaturas. Entonces, como podéis ver, los dos mapas coinciden bastante las zonas, dependiendo del clima que hace para que se den un tipo de plantas o de otras. Ahora sí que sí, nos vamos a pasar al libro. Empezamos leyendo con la página 18. Los paisajes españoles varían enormemente. Esta diversidad se debe al hecho de que, aunque España es un territorio que se encuentra en la zona climática templada, los sistemas acuáticos, la vegetación y los climas no son los mismos, ¿vale? Aquí tenemos el mismo mapa que os he enseñado antes, pero este es el que se refiere al paisaje, ¿vale? Mirad, aquí tenéis la leyenda. Dentro de España distinguimos cinco zonas diferentes de paisajes. Coastal Mediterranean, el Mediterráneo costero, ¿vale? Que también está esta parte que da al Océano Atlántico en el sur de España. Inland Mediterranean, de Mediterráneo de interior. Toda la parte morada, de Purple Area. Atlantic Area, in the north, here in the Pyrenees. Ok, all of the north of Spain and great part of Galicia. Subtropical climate, here in the Canary Islands. And the last one, mountain climate. El clima de montaña que si os dais cuenta coincide un poco pues con el sistema cantábrico, macizo galaico y montes de león, Pirineos, cordillera costero catalana, sistema ibérico, sistema central, sistemas béticos, ¿ok? Bien, leemos. Inland Mediterranean landscape, an extensive plain dedicated to crops undotted with the serious trees growing along riverbanks. Llanuras extensas dedicadas a cultivos y punteada porque es decir, encontramos en ciertos puntos árboles de hoja caduca que crecen a lo largo de las orillas de los ríos. Riverbanks, orillas de los ríos. Mountain landscape, extensive forests of evergreen trees such as pine woods or the serious trees such as beach woods. Bosques extensos de árboles de hoja perenne como bosques de pinos o también podemos encontrar árboles de hoja caduca como bosques de hallas. Acordaos, beach significaba allá. Atlantic landscape. Humid regions with a great deal of vegetation due to abundant rainfalls and rich soil. Extensive forests of the serious trees such as oaks and beaches and plains with bushes and grassy meadows for livestock. En el clima atlántico encontramos regiones húmedas con una gran cantidad de vegetación debido a las lluvias abundantes y un suelo rico. Rich soil, suelo rico. Es decir, que tiene muchos nutrientes de sales minerales para los árboles y las plantas. Extensive forests. Bosques extensos de árboles de hoja caduca como por ejemplo los robles y las hallas y llanuras con arbustos y hierba y praderas de hierba para el ganado, livestock ganado. Coastal mediterranean landscape. Dehesa, forests of evergreen species such as home oaks, cork oaks and pines with two kinds of bushes. Bosques del tipo dehesa que no tiene traducción, se dice igual en español y en inglés no tiene traducción. De especies de hoja perenne como por ejemplo las encinas, alcornoques y pinos. Dos tipos de arbustos. Acordaros, maki shrublands se refiere a los arbustos que son densos, dense and compact y compartos. Y tall bushes, arbustos altos como el arbusto de la fresa, heather, habíamos dicho que era brezo y rock rose, jara. Thickets, matorrales, low bushes found in drier areas such as rosemary, thyme and lavender. Arbustos bajitos encontrados en zonas más secas como el romero, tomillo y lavanda. Esto que tenéis aquí es una encina, home oak. Estas hay muchas en Madrid, en el monte del pardo. And the last one, subtropical landscape. A volcanic mountainous area with many indigenous species such as the canary pine, giant cactus, the drago tree and the tabaiba. Zona montañosa y volcánica porque ya sabéis que las islas canarias tienen origen volcánico. Con muchas especies nativas como el pino canario, cactus gigante, el árbol drago y la tabaiba. On the southern slopes of the islands, en las laderas del sur de las islas, plants are adapted to drought conditions. Las plantas están adaptadas a condiciones de sequía, drought, sequía. Es lo contrario de flood, flood, inundación. And on the more humid northern slopes, vegetation is more abundant. Y en las laderas del norte, como están más húmedas, la vegetación es más abundante. Bien, ya sabéis que a mí me gusta mucho completar la lección con un cuadrito que os sirva para estudiar. En esta ocasión, para que el vídeo no fuera tan largo, lo tengo hecho y lo voy a leer. Fijaos, en este cuadro hemos resumido las dos hojas, 18 and 19, y es mucho más fácil de estudiar. Bien, inland mediterranean landscape, where can we find it? ¿Dónde lo podemos encontrar? In the central Iberian península, en el centro de la península ibérica. ¿Qué tipos de paisaje encontramos y qué tipos de plantas? Types of landscape, extensive plain with crops. Llanuras extensas con cultivos. ¿Qué tipo de plantas encontramos? The serious trees, árboles de hoja perenne. Perdón, árboles de hoja caduca. Os voy a decir un truco. Evergreen significa siempre verde. Si un árbol siempre está verde es que no se le caen las hojas, entonces es árbol de hoja perenne. Y the serious hoja caduca. ¿Vale? Pero acordaros siempre, si evergreen es perenne, the serious es lo contrario. ¿Vale? Sigo. Mountain landscape, where can we find it? In peaks higher than 2,000 meters. En picos que sean más altos de 2,000 metros. Encontramos extensive forests, evergreen trees, pine, beach, bosques extensos y árboles de hoja. Tierra, como habíamos dicho, evergreen, perenne. Como por ejemplo, pine, pino, beach, haya. Atlantic landscape. We can find it in the Cantabrian coast, large areas of Galicia and part of the Pyrenees. En la costa cantábrica, amplias zonas de Galicia y parte de los Pirineos. Tipos de paisaje. Humid regions. Son regiones húmedas y encontramos forests and meadows. Bosques y praderas. Types of plants. Oak, ditch, grass, robles, hayas, hierba. Coastal mediterranean landscape. We can find it on eastern, south of Spain and the Balearic Islands. We find dehesa forests, bosques que se llaman dehesas, con palm oak, cork oak, pine, bushes, like thyme, rosemary, rock rose, etc. Encontramos el alcornoque, la encina, pinos, arbustos, como por ejemplo tomillo, romero, la jara, etc. And the last one, subtropical landscape, Canary Islands, en las Islas Canarias. Asa volcanic mountainous area, una zona montañosa volcánica. Indigenous plants, plantas nativas, drago, tabaiba, pino canario, canary pine, cactus gigante, giant cactus. Espero que os ayude el vídeo para hacer los deberes y nos vemos en el siguiente. Bye bye, see you on the next vídeo.